Música Ah, ¿ya te enteraste? Ah, sí, ¿ah, te gustó? Se encantó a los arreglos y de Joseph Chaparro Entre amigos, un discazo Este es el enco Por favor, soñado Ay, escuchalo todo Que está genial No te pierdas para nada Arranca que hay un lugar genial Donde es frío el gym y el piano es infernal Algo ruidoso es Hay bronca dos por tres Y sí Girl Jazz El Jazz